Hola, bienvenidos a Popcine. Los saluda Francisco Cáceres con las noticias más importantes de Hollywood. El lunes en Beverly Hills, más de 150 nominados al Oscar se reunieron para celebrar el almuerzo anual que realiza la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Entre los invitados estaban los protagonistas de American Hustle, Amy Adams, Christian Bale y Bradley Cooper. También Matthew McConaughey y Jared Leto que participan en Dallas Buyers Club y Sandra Bullock de Gravity, entre muchos otros. Antes del evento, Alfonso Cuarón, quien encabeza las nominaciones con la cinta Gravity, y Lupita Nyong'o, nominada como Mejor Actriz de Reparto por 12 Years a Slave, agradecieron a sus admiradores hispanos por todo el apoyo que les han brindado durante la temporada de premios. Por otro lado, la directora de películas como The Proposal y 27 Dresses, Ann Fletcher, se encuentra en negociaciones para dirigir la nueva película estelarizada por Sofía Vergara y Reese Witherspoon, titulada Don't Mess With Texas. Aún no hay fecha de estreno, pero se espera que el rodaje empiece en la primavera. Y John Travolta será protagonista, junto con Salma Hayek, en el drama A Three Dog Life, basado en los best-seller de las memorias de Abigail Thomas. Travolta interpretará al esposo de Hayek, a quien le destrozaron el cerebro tras un accidente automovilístico. Estas fueron las noticias de la semana, y recuerden que para estar al tanto de lo último sobre sus películas favoritas, pueden descargar en su dispositivo móvil la aplicación de Telemundo Entertainment. Hasta la próxima, soy Francisco Cáceres y nos vemos en el cine.